¿Qué es la exposición que se ha podido realizar en nuestro centro? Para que se realizara la inauguración de nuestra exposición. Y, bueno, lógicamente esto forma parte, como digo, de una de las actividades o una de las funciones que tiene la universidad, que es la extensión universitaria, posiblemente de las menos conocidas. Todo el mundo conoce que una de las funciones de la universidad es la docencia, esa sí es conocida por todos. Hay otra menos conocida, que es la investigación. Hay otra menos conocida aún, que es la transferencia de tecnología. Y otra que poco a poco se va conociendo también, que es la extensión universitaria. Estas son las cuatro patas que sujetan la actividad de la Universidad de Jaén. Y la Escuela Politécnica Superior de Linares, pues, realiza habitualmente esfuerzos en todas y cada una de estas líneas. Y este es un ejemplo de su implicación en temas de la extensión universitaria. A mí me gustaría agradecer y felicitar a la asociación. Creo que cuando he subido y he visto algo de la exposición, bueno, el primer flash ha sido, bueno, algo que, como yo le he comentado al director, creo que es muy importante, que sobre todo en centros de este tipo, que están más vinculados a la tecnología, a la ingeniería, también se traiga este tipo de actividades que yo creo que es importante que vienen a todo el mundo y se conozcan. Entonces, en ese sentido, y viendo el catálogo, que yo creo que también es otra de las debilidades que nosotros tenemos en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Deporte y Proyección Institucional, que es el nombre completo del Vicerrectorado. Es decir que nosotros cuidamos mucho los catálogos y por eso ha sido lo primero que le he preguntado a ella. Me parece que es fantástico. Y, bueno, también felicitar sobre todo a los artistas, a los fotógrafos, que, bueno, me imagino que han sido, junto con el resto de la gente que ha apoyado la exposición, pues los artífices del trabajo, ¿no? Y enhorabuena solicitaros y, pues, por supuesto, lo más importante, yo creo que también desde la profesión institucional de la universidad, apoyar todo este tipo de iniciativas porque así lo venimos haciendo y queremos también transmitiroslo y deciros que si en algún momento deseáis hacer algo también, puede ser tanto aquí como ahora mismo yo creo que estamos en la Universidad de Jaén, como ha dicho su director, y si en algún momento necesitáis o deseáis hacer alguna actividad en el campo y en Jaén también, que sepáis que, bueno, que siempre las puertas prefieren estar abiertas para cualquier tipo de iniciativa que queráis, por ejemplo, consolidar o que nosotros podamos apoyar en alguna medida, pues, que podéis contar con nosotros. Porque yo creo que a veces la universidad necesita mucho de la sociedad y del territorio para avanzar y eso es nuestro objetivo, ¿no? Y quiero daros las gracias de nuevo y mis palabras son, a ese nivel, apoyar las actividades de la Escuela Politécnica Superior y apoyaros a vosotros como asociación. Y, por lo tanto, pues, mi mayor éxito en esta exposición. Espero que tengáis que lo… bueno, como está muy bien ubicada, yo creo que todo el mundo va a tener la oportunidad de visitarla, de conocerla y mi mayor deseo de ese sentido, pues, felicidades. El hecho de que una institución como la Escuela Politécnica Superior de Linares haya apoyado, se haya implicado en una de nuestras actividades para nosotros, bueno, para mí y para la asociación que represento, implica el que supone para nosotros un impulso en nuestro trabajo y en nuestro hacer de concienciar a la sociedad jiennense de lo importante que es esta enfermedad y de la lacra que supone ahora mismo y darla a conocer. Entonces, para nosotros supone, pues, eso es lo que os he dicho, un gran impulso. Explicar un poco lo que es vivencia, incluso para mí, que soy una de las del proyecto, resulta difícil. Queríamos dar a conocer una forma de vida distinta o igual, pero la que nos ha tocado vivir, con la que hemos aprendido y la que hemos salido de la enfermedad. Creemos que contribuye al crecimiento de las personas y queríamos darla a conocer a base de imágenes. Lo mejor es que la veáis, que disfrutéis con los sentidos y que veáis, entonces, lo mejor es ver el vídeo y veáis las imágenes y que os llenen de sentimientos. Y ya está, era simplemente eso. Bueno, no, primero quería, antes de pasar, quería leer unas palabras de una compañera de la asociación, que ella sí expresó, yo creo que expresa muy bien lo que es vivencia. Y dice que vivencia es una mirada desde el corazón, un abrazo de amor, una sonrisa de alegría, un llanto de dolor. Vivencia de nuestro pasado, de nuestro presente y futuro, lleno de esperanza y alegría que transmitimos desde el corazón. Vivencia del alma que alimenta nuestro ser y engrandece nuestro espíritu, llenándolo de riquezas y cualidades. Vivencia de lucha y coraje que empuja y nos hace fuerte y valiente. Vivencia de aquellas que siguen con nosotros sin estar y comparten cada recuerdo y cada día de nuestra existencia. Vivencia de grandes y pequeños momentos que forman parte de nuestra vida y siempre nos acompañarán. Vivencia, son estelas en el aire que recogemos y albergamos en el alma, para poder transmitir los más puros sentimientos que forman esta exposición. Y con ella esperamos ser capaces de dar color y fuerza para seguir nuestro camino en la vida. Gracias. 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 Gracias.